Pega solar madurar a surgir como un meteoro astral Cambió el destino de hoy y sin dudar lo puede conseguir Rehuir las lágrimas, la oscuridad podrá partir Herido y sin temor, jamás se va a rendir Confía en nadie, te va a detener como una luz Vuela y a brillar tu energía interior, la tristeza y el dolor Que se confundió con fuego y son tus alas a remeter Hasta el cielo azul, por mi corazón, nuestro cosmo hay que encender Y nunca hay que olvidar, porque peleamos por el honor y justicia hasta el fin Nuestro valor nos convierte en leyendas, nuestra amistad y un milagro será poder Nuestro valor nos convierte en el admitir C منa vez más pesados exteriores, nos alrededor de superheroes